Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector ganadero de esta semana. El grupo consultor de mercados agrícolas reportó que durante los primeros seis meses del año, México exportó más de 460 mil cabezas de ganado, una reducción interanual superior al 30%. De acuerdo con cifras de la consultora encabezada por Juan Carlos Anaya, de enero a junio las importaciones cárnicas mexicanas experimentaron un crecimiento interanual de 5.3%, cifrando más de un millón de toneladas, compuestas por carne de res, cerdo y pollo. Licón se reportó que no tiene la documentación para comprobar un convenio de compra con el grupo Vicente Suárez 73, el cual fue establecido en 2019 y contemplaba la adquisición de leche en polvo por 4 mil millones de pesos, informó el diario La Jornada. El Instituto Colombiano Agropecuario inauguró el Laboratorio de Bioseguridad Nivel 3, el cual reforzará los servicios veterinarios de ese país para mantener el estatus sanitario como libre de fiebre aftosa con vacunación. Licón se anunció la compra de 50 mil toneladas de leche en polvo de Estados Unidos, que se concretará entre este año e inicios del siguiente. El producto estará destinado a los programas sociales de la paraestatal. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.